Vale, vamos a rular, señores Uff, pensaba que me iba a salir un Agni Bueno, Aquiles no está mal, chavales Esto es un mojón, ¿no? Pillo Ah, sí, bicho Oye, en verdad esto sale rentable, ¿no? Hacérselo uno para uno Ese tío me está grabando Pero una cosa Está fumando crack o qué, tío Qué manera más tonta de regalarme el Endy Muchas gracias, brother Por mí, mejor Cinco anuncios seguidos Disfrútalos Medi Que sí, señores Ya sabemos que Twitch pone muchos anuncios Es lo que hay No puedo hacer nada para quitarlos Bueno, sí, puedo no comer Y no es worth Para que O sea, voy a decir tu nombre Pero no te estoy increpando ni nada Simplemente porque te ha tocado Ya te digo yo que no es worth Quitar los anuncios Para que tú no te tengas que comer Cinco anuncios Y ya no sé Tu nombre es muy raro de pronunciarte Joder, no le va a ir toda la ulti Nada, tío Ok, se va harto My man Ah, pues también es verdad También es verdad, brother No lo había visto, tío Como que mi cerebro no ha procesado eso Dime nada cada vez que no viven de las subs Picha, si yo tuviese cinco mil subs No cinco mil Pero tres mil o así A mí me daría igual ganar mil euros más Mil euros menos Con tal de que no tuvieseis que ver Cinco minutos de anuncios O sea, os lo juro por mi madre El caso es que no es el caso Y no ganamos diez mil euros con Twitch al mes Así que... Agua Y ajo ¿Cómo jugar contra un mago en la de solo? Siempre me apalean Joder Tienes que saber Buildear Y jugar los matchups Bien Tío, una cosa, tío Puta, tío Se me ha resbalado el dedo del... Ese me está grabando Me está grabando Me está grabando Me está grabando ¿Tienes fácil lo de no comer esos anuncios? Sí Sí, tienes muy fácil solución, monchito Y la mayoría de la gente que dice Joder, Julio, tío ¿Por qué ponéis tantos anuncios? Son unas ratas Que no se quieren suscribir Pero hay gente Como puede ser el caso de MyMan Que no se pueda suscribir, ¿sabes? Porque le he contestado Y el pavo no me ha contestado de mala manera Ni nada, ¿sabes? Pero hay gente que encima se crecen Y dice... Y dice cualquier tontería, ¿sabes? Y dice Yo, pues yo no me meto un streaming Encima para comerme anuncios No sé qué Tú lo que eres, tonto, bicha Y... Y más chica agua, ¿sabes? Pero hay gente que no Hay gente que simplemente no entiende O lo que sea O simplemente no comenta y ya Pero... Pero bueno Hay gente que no Hay gente que más chica agua, pero... Vamos a ver Hidras ¿Qué cojones? Eh... ¿Cómo cojones? ¿Estás full vida? Regrowth No, fuck regrowth ¿Qué es lo que estás diciendo, tío? Eh... Pío, ¿qué estás diciendo, tío? Joder Ahí va Joder Mierda de uno, cabrón Los anuncios... Bueno, ya Pero no sé qué parte me he quedado En los anuncios, ¿sabes? Toma Mira que era difícil, ¿eh? No, Julio No te rías de los baños ajenos Lo siento, tío Es lo que hay, bicha Es eso O decir Joder, ¿por qué me he subido la ulti, coño? Es eso O decir Dios, qué bueno soy Qué bien le yuqueo Prefiero reírme, la verdad Por lo menos me río, ¿sabes? Tú estás jugado, picha Pensaba que la torrente iba a quitar más Yo sería ese set Ya, si los ofendiditos Porque me ría y tal Son Los que Los que dicen Joder, ese perfectamente Podría ser yo, ¿sabes? Pero, guillo Que no pasa nada, tío Que no me estoy riendo de ti O sea, me estoy riendo de ti Pero que no es personal Ni nada, tío Es lo que hay, ¿sabes? Estoy quedando peor, ¿verdad? Y me la pena Yo te digo Podría ser yo Pero no fallo unos AML Ya te digo yo Que contra mí sí fallaría Un AML, bro Pero no pasa nada, tío No se dan mejor con ¡Oh, fuck! Dío, ¿cómo me están pollando? ¡Sike! Yo, Welchu ¡Oh, rico! Muchas gracias Por esos 26 Julio, te adoro Me parece correcto Muchas gracias Y yo, ¿qué cojones Es esta build? ¡Yo! Kio, este nota No se habrá ido otra vez A hacer el fight, ¿no? Ahí está el tío Yo me voy a cagar En mi prima, tío Yo me voy a cagar En mi prima, tío Yo me voy a cagar No se habrá No se habrá No se habrá No se habrá ¿Cómo cojones No me lleva el blue, tío? Tío, qué tenso Esta mierda, ¿no? Supongo que con el phalanx Me lo pelaré, pero vamos Tengo que hacerme ya la toxic y el serrucho Porque voy a perder ¿Alguien sabe qué está pasando? No sé qué está pasando ¿Es porque ese te está rotísimo? ¡Que se ha pillado un soul eater, tío! Ahí me están grabando, tío Es bastante mejor pick que tú Yo pensaba que era un matchup de mierda Simplemente porque no me podía hacer el horrific Pero se ve que Es buen pick y ya Joder, pues qué asco, ¿no? ¿Verdad brawlers? ¿Verdad? 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 Yo tuve que vas, tío A mí me están grabando ¿Qué me hago? ¿Toxic brawlers o qué? Y yo que va a full life Tiro el nota este, eh ¿Es la play o no, chavales? ¿Y otra vez al fire? ¿O no? Más defensa Ay, Dios mío Que se está haciendo un phalanx ¿Qué hago? ¿Que me vendo? ¿El breathplate? Es que no quiero perder el cooldown, tío ¡Hermanos! Julio, lo voy a matar Buenas, Julio Sexy miércoles se presenta Yo, Wisma, bien sexy Muchas gracias, hermano Por esos 20, tío ¿No vienes? Tío, vaya paliza, cabrón Este daño de mierda Pensaba que lo tiraba de gratis Eh... Diablo, no me acuerdo Cuál era la play Bueno, igual, lo mejor Ay, mierda Este no era el que me quería hacer Tú llorarais Pero tú no, ¿no? Ah, ¿yo también? Ah, cojonudo Vale ¿Cuál abuelo entonces, chavales? Mierda Me he vomitado Dame, cabrón Ay... Gárate, gárate, mato Entra bien Pues no No quito una mierda ¿Era de serrucho? No eres aliado de ti mismo Hay veces que no, Robyber Fíjate lo que te digo, tío ¿No te pasa, tío? ¿No te pasa? Yo creo que a ti también te debe pasar Que haces cosas que no te benefician En absolutamente nada Es más, te perjudican Pero así lo haces con gilipollas Y lo peor es que las vuelves a repetir Constantemente Tío Menos mal Que quito lo suficiente Porque me estaba cagando encima No conocerás a alguien Que quiera una entera para el Arenal Pues no sé Pregunta por aquí ¿Mejoro el Breastplate? Ok Igual esa me sale rentable, ¿no? Que me ha dado Vamos a jugar esto No voy a ganar o perder Porque me había explodido el otro No sé si debería esperar Al red Voy a poner mi red Increíble Brawlers Voy a quitarme el Heating De los 10 de la Potti Es muy risky Intentar una play ahora ¡Pregunta a los 2! Vaya das de mierda Se me tira la peña 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 Si llegas a morir ahí posible Ya hasta perder el game Que si o que A ver, se me tiene que tirar ahora For sure el pavo Y yo me irá por mi red Hay que jugar smart Voy a brincar de hecho Tío, porque se está muriendo solo ¿What? Pero aquí les está roto, ¿no? Si se estaba muriendo solo Y se había pillado más defensa Ahí yo me estoy destacado Voy a ir más raro Llegar a este compa, ¿no? Pues... Aquí les rico, rico Para los chavales De YouTube Voy a ir más raro, ¿no? 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 Voy a ir más raro, ¿no?